¡Hola amigos! Estamos acá en un nuevo video para el canal Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es el primer capítulo del modo Carrera FIFA 20 Impresionante Bueno, ya por lo que estoy viendo al principio Un mensaje de Nico de la Cruz Bueno, sí chicos, sin querer avanzó un poquitito Avancé un partidito El primer partido de la Superliga contra Argentinos Juniors Que lo ganaste, muy bien Oye, quiero darte las gracias por escucharme Y dejarme jugar mientras estoy en buena forma Bueno, los pies sobre la Tierra Lo que me meto con el video Llega así Y bueno, nada más Mirá Lo que vamos a hacer primero Para que todos ustedes sepan Yo juego en profesional, viste Y yo no me había dado cuenta Entonces yo lo que voy a hacer es Toda esta temporada jugar un profesional Y después de la próxima voy a jugar clase mundial Bueno, era nada más decir esto Y bueno, vamos a jugar contra Lanús Vamos, vamos Vamos, bien, bien Se recuperó Se recuperó Se recuperó Ojo, ojo Porrescopo A este nuevo equipo Ustedes están mal Mal No Afuera Mirá lo que pagan Bien Mirá Ya que me estoy dando cuenta Que ya está perfectamente bien ¿Dónde estás? Ah, pará Está un poquito bien Pero no está de todo bien Entonces no De la Cruz vas a tener un partido más Bien Vamos a jugar contra el Club Atlético Lanús Bueno Ok, ok Ah, bueno Ah, bueno Pero ¿Quién es este? ¿Quién es? Bueno Saludos Bienvenidos y gracias por acompañarnos En este nuevo partidazo Mi nombre es Fernando Palomo Muy encantado como siempre De compartir la cabina Con Marito Kempes Es un partido que promete En esta liga que continúa Será un espectáculo fantástico Hay que tener en cuenta Fernando Que cada vez que se juntan Estos equipos Hay promesa De buen fútbol La gente lo sabe Los aficionados Entusiasmados Bueno Y nosotros Esperando que comience Ya el espectáculo Vamos Y señoras y señores Está llamado a ser uno de los jugadores Destacados por eso Le vamos a seguir especialmente Y sí Como no va a ser posiblemente La clave del partido Yo no creo que haya sido casualidad Los dos tantos Tomar con el último Así saldrá el equipo de casa Tal como lo vemos en pantalla Cuántas ganas tengo de ver En ejecución Este planteamiento Un modelo que inicialmente Separa como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad De jugar por afuera Buena Pegado la banda Cuidado que pueden terminar en gol Tiempo y espacio Para meter el balón Cuidado con esto Y puede ser 4-6 Que gusto Grand Boss Y puede ser Noche el Coco Acá con este lo ganan No puede ser Este muchacho Impresionante Lo que ha desperdiciado Me parece Fernando Que esto No termina Hoy la visita Presenta la siguiente formación Lo que se puede ver Es que los técnicos Han decidido Ver al rival De la misma manera Y ponen el mismo equipo En la cancha Al mismo planteamiento Un 4-3-3 Que obliga a pensar Que será muy equilibrado El partido Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Para romper el empate Se viene Formidable El trabajo defensivo Ahora tranquilidad Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Un contraataque frustrado Y perdiendo el balón Aplauso señores Brillante asistencia Dejan solo Atento que la punta Toca el arquero Y sigue el juego Vamos Fraquito Ojo con este pase Y ahora Y ahí despide la pelota Bueno, defensa en el fondo La vida real Viene Está en la punta Le ganamos Que se cierra Godoy Cruz Tira de esquina Horto al corazón Del área Y en esta jugada Ni fue ni va Lo tenía todo De cruz Decir que ahí Estaba el número 1 Horto Arnaldo Dale Muéstrense Se pueden mostrar Esa pelota es buena Cuidado Han recuperado En su propia área Y ayer Ya paro La nueva camiseta De River Que a la Nuevita La blanca Muy buena entrada La pelota al costado Yo también la tengo O sea ¿Será que se viene el gol ahora? Se viene acercando Esto puede terminar El gol Qué fácil Lo está superando Despija la pelota Y se recupera Desde el corner No asiste ahí Tsunami de oportunidades En el área Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Mirá que desaprovechar Estas oportunidades Corta bien esa pelota Ahí van las pelotas en el área Hay peligro en el pase Ojo Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar Siempre nos hay Espero que nos haya gustado Mucho el directo Se nota Que apoyan Mucho mi canal La última salida Fue victoria Para este plantel Grandes noticias Para un estado de ánimo Que seguro Necesita de esos resultados Para seguir creciendo Realmente una victoria Bastante trabajada Podemos hacer un partido Loco Pero así y todo Si hoy consiguen un empate Yo creo que saldrán contentos Y claramente Que se está Revolviendo Fuera de juego Esto hay que verlo Un par de veces Me parece que estaba Justo en la raya La verdad que Atentos que se vienen Que bien se la han quitado Ahora pueden respirar Tranquilos Y después de la entrada La pelota lateral Nicolás Paschini Yo se me da el sueño A veces No pasa nada Saca en el de fondo Y a veces es como que Sueño pesadilla Como que bajo Suscriptores de la nada Que tengo como 22 suscriptores Y bajo 16 Y seis cosas Tratí pienso No sé por qué Nachos Coco Que tengo miedo Cali se desuscriba O bastante Se desuscriba Juanfer Quintero Quintero ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí lo tienen! ¡El acta llegó! Te digo que no solamente Espectáculo Dentro de la cancha Sino también En la tribuna Gol del partido La jugada que termina Con la clase Y elegancia La que los tiene acostumbrados Es el que mejor Técnica tiene En la actualidad Entretenido Hasta ahora 1 a 0 estamos Sí, cierto ¡Ay, claro! Hoy Tendría que ir a la pelota Se va al costado Se lo saca de manos Para ganarse la 4 por 4 ¡Gol! ¡Sí puede ser! Yo voy a hacerlo mañana Brillante como le ha robado La pelota limpiamente Mañana a la mañana A la hora que me despierten Me lavo los dientes Todo Me cambio Todo Y yo les voy a mostrar La colina Cualificar la idea Y a presionar Para recuperar Yo les estoy hablando Los requisitos Para ganársela Nicolás Paschini Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Sorteo Habrá 3 minutos De tiempo agregado 4 días ¿Viste? Tiene un directo Que voy a estar yo Jugando con Amigos Pase bastante peligroso ¿Quién fue el ganador Ese buen cintro Del sorteo ¿Y esa pelota Para quién va? Me explican por favor Bien Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos a... Y bueno Tenían prisa Para arrancar El segundo tiempo ¿No? Nada más Interceptando el pase Sigue ganando Otra Reina Con la pelota A todos lados A Garcela ¿No? Dispara ¡Gol! Y bueno Lo que se va a tratar Es un sorteo Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Con toda la suavidad Del mundo Y con una calidad Impresionante Desde fuera del árbol Y tendrá un poquito Más de patita Ahí sí Pero en este momento No, no, no Y con esto la pizarra 2 a 0 Que no se le olvide Si sería un poquito Un poquito más grande Lo haría de otra forma Este sorteo Pero no importa Creo que lo va Pero bueno Ahí está Ahí puede ser Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Abajo puede ser De 5 años Regalado el balón No, no, no 5 años No Son para todos Para todos ¿Será que se viene El gol ahora? Ojo con esa Aparece Roberto Fabián Allá la parriendo Nachos Coco Últimamente Le está rompiendo Mario En esta vez Sigue coincido con vos Fernando Gracias Marito De nada Ahí se viene Ahora la va a tener Se va metiendo Para el costado Ha faltado muy poco ¿Qué minuto es? 62 Yo tengo que hacer un cambio ¿Quién es el que me está Está más cansado? ¿El Coco o el? Está igual Entonces lo que voy a hacer Es un cambio Voy a hacer un cambio Para Prato va a entrar Y No, no, no Y Poncio Poncio se merece este partido Poncio se merece este partidito Poncio se merece este partido Va Javier Pinola Cuidado que puede terminar el gol No, no pasa nada Yo siento creído Viste, todo bien Pero También la tenés que pasar ¿Entendiste? Esto puede terminar el gol Yo no te pongo Nunca Hay peligro en el pase Ojo Y así le pego a la pelota No te pongo Una tajada tranquila Para el arquero Voy a poner siempre de reserva Leo Poncio No sabía nada de puto Va Pratito Eh, ¿qué te pasa con este Prato? A mí me dicen Prato No, te juro Ojo con este pase ¿Y ahora? Te juro que mi apodo es Prato Cuidado con este puede ser Ha pesado mucho la presión en la definición En este caso lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Me jugó el apodo Prato Prato Porque yo soy fan de Prato En 20 minutos se termina todo De que me pusieron Prato Leo Poncio Pero bueno Me pusieron Prato Me encanta esa pongo Y bueno De pesado De que Prato pongo un poquito más de huevo Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Espero que metan gol En esta fecha Bueno Vamos a seguir Bien limpio Ahí se viene Y lo va a tener A ver en qué termina esto Hermosa asistencia Y peligro Ahí está Cierra eso Fernando Terigo No juega nunca más Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta más grande Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier Se viene el bomboso Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien Por el arquero Vencido como mal Tsunami de oportunidades en el área Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner Bueno lo que pasa es que estará mojado Yo que sé Algo le habrá pasado Porque no es normal que le pegue tan feo Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Ojo Uh Uh Así que no fue arriba Es así que no fue arriba Oportuna intervención Levantando el balón Y está todo preparado Para que se realice el cambio Río Ahí va la pelota en el área Llega es pleito Llega cortando bien y recupera Rápida transición al ataque Ah Ay 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 Esa pelota es buena Cuidado Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Abra saque de arco No, no No quiero gastar los cambios Yo no quiero gastar los cambios Mirá Estos River Ya saben que vamos a ganar Todos con la ¿Cómo se le dice? Ah, ya me olvidé Como ustedes Si ustedes saben mueren La mancita Muy buen balón a la espalda de la defensa Y la jugada Que no se congurita Cualquiera Ha llegado muy bien esta pelota Sarca Maldita sea Maldita sea Suárez Lucas Prato Ha conseguido despejar la pelota Milton Casco No está adelantado No está adelantado Ojo 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 Final 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 Bien Vamos a ir a las entrevistas Vamos a jugar dos partidos Dos partidos vamos a jugar para terminar este hermoso video Le agradezco por esta oportunidad Por hacerse el tiempo Vamos a ver A ver ¿Tiene algún consejo para el club atlético Lanús? No, no voy a aconsejar No Que siguen pensando Una historia como Podría haber terminado de otra forma el partido De hoy El marcador Y ahora hay que concentrarse en lo que viene Pasquini fue uno de los mejores jugadores del Perú ¿Qué tan difícil fue pasar la línea de falsidad de la luz? Vamos Vamos a nuestro juego Gracias de nuevo Bueno Primero quiero hacer algo al DT ¿Se le puede poner anteojo? ¿Se le puede poner anteojo? Por favor Decime que sí Si se le puede poner anteojo Sería lo más bueno del mundo Yo quiero con anteojo Me parece que no Me parece que no Ya está Me parece que no Es imposible No, no se puede Chicos Eh Si Quiero guardar los cambios Aunque no hice ninguno Pero bueno Vamos Estamos primeritos Estamos primeritos Bueno Para que vos sepas FIFA Si alguien está con anteojos Bueno FIFA Para que vos sepas Para FIFA 21 ¿Cómo que fue vendido? ¿Cómo que fue vendido? Vale Me quiero matar Igual La pala Que yo no lo estaba poniendo Entonces chicos Quédense tranquilos Muy bien Gracias por estar aquí Cuando quieran Empezamos con las preguntas Gracias Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Claro Tu plantilla Hay una propiedad suficiente Para mantener La púlpula Todo fue Creo que hay preocupación En Racing Club Hay que concentrarse Vamos Los jugadores Tienen que concentrarse En entrenar Bueno Nos quedamos sin tiempo Muchas gracias por venir Pedimos disculpas A los que nos van Empezamos 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 a dar Nuestro patrullito Ah bueno Oh Qué hermoso gol Nachito Estamos listos Y preparados Para este duelazo Futbolístico Vamos Les damos la bienvenida A otra etapa De acción De este torneo De primera clase Les saluda En esta camina Fernando Palomo Junto al Miki Mario Alberto Que pesa Una liga Que no da respiro Todo indica Que tendremos Un partidazo De verdad Lo que hemos escuchado De los técnicos De rueda de prensa Ha sido Bastante Toma control De la pelotita Solo Y así le pega La pelota Gol Ni un cuarto de hora En el partido Y ya tenemos gol Empezar el partido Así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Mario algo que no quieras comentar Sobre el cuadro que visita Para ser campeones Dice que hay que ganar a todos Bueno Ya llevan dos victorias Dos partidos Hoy Van a ver si consiguen la tercera Se viene bien pegadito La raya Una tajada tranquila Para el arquero Dispara Ahí está Un golazo Por ahí Marcarlo Formidable Nombre Anoten el nombre del arquero Este va directo Es no top ten ¿Es este de Navidades? ¿50 años? ¿Un cumpleaños? Algo Este regalito, increíble, anda regalón el arquero Era buena la intención pero le cortan el balón Vete que dejó el arquero con el pase Esta pelota la mandó a cualquier lado, no supo qué hacer después de la presión del rival Ah bueno, está con la mano, está regalando el balón hoy Tiene mucho espacio por la banda ahora Por ahí está bueno para meter el centro Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol No, no, usted me está jodiendo ¿Será que se mide el gol ahora? Y ahí le pega la perrota Apenas, apenas fuera Buena, buena acá Se la pasamos Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Y continúa por el costado Y Gallardo lo está mirando Ahí van los pelotas en el área Ya se nos queda el portero Buen disparo Y 3-0, Gallardo A ver, ¿qué está pasando? Pero no, pero no es imposible levantarme Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más que su jugar, el otro no existe Pase, recuperación del balón ¡Ajá, güey! ¡Ajá, güey! ¡Ajá, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Glón, todo se puede ser! ¡Glón, todo se puede ser! ¡Y ahí le pega! ¡Gramboleas y le clavaba la tapa de área! ¡Puede ser más! ¡Puede ser más! ¡Vende nuestra oportunidad! ¡No lo sabemos! ¡Ah, güey! ¡Esto es impresionante! ¡Ale, Franco! ¿Qué te está pasando? ¡Sigue con la pelota! ¡Sos el mejor arquero de la gente! ¡Cuidado con esto puede ser! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Qué te está pasando ahora! ¡Nachos Coco! ¡Ahí está buscando el contraataque! ¡Va! 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 ¡Ahí está buscando aprovechar la ocasión! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Ivan Piyud! ¡Ale, Milton! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Lo que nos está pasando! ¡Ah, bueno! ¡Pues estamos teniendo unos errores! ¡Se fue la pelota! ¡A moverla desde el fondo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Visca! ¡Ayudame un poquito con el Jani! ¡Con el Jani! ¡Como hicimos lo mismo contra Gremio! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar a Marco! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pum! ¡No, no lo puedo creer! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Llueve el córner al centro! ¡¿Cómo hizo para taparlo?! ¡Me explica! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Vale, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se le va a él! ¡Se le va a Piyud! ¡Se le va a Piyud! ¡Dale, dale! ¡Han regalado la posesión! ¡Juanfer Quintiro! ¡Ahora es que le da un tiro! ¡Ahora es que le da un tiro! ¡Me pasó a mí, eh! ¡A que yo le pegaba así! ¡El técnico me sacaron ese tiro! ¡Ivan Piyud! ¡Mandaron el balón lejos! ¡Lo están regalando! ¡No saben qué hacer con la presión! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Juanfer Quintiro! ¡Ojo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Juanfer! ¿Por qué no le pegas una vez con el surre y no con derecha? ¡Dale, chicos! ¡Dale, dale! ¡Perdieron la pelota! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Bien tapado ese cintro! ¡Corta bien esa pelota! ¡El referígeno dice que estaba en offside! ¡Ya, dale! ¡Nachos está cansado! ¡Han adicionado tres minutos más al juego! ¡Nachos Coco! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Ay, chance! ¡Escapado a toda velocidad! ¡Sumir un trance y va directo a gol! ¡La ataca porque está ahí! ¡No, no, no, no puedo creerlo! ¡No, no, no puedo creerlo! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte... Trezas. ...está guy estoy gustando ese 3-0, eh ? Cuando se viene el segundo tiempo La gran pregunta ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen Suficiente con este baile que han pegado en el partido? Formidable como para que el hinchado haga la ola Ahí está, ahí puede ser Rechaza el arquero y sigue el juego ¡Lo padeció! Exigido el arquero Yo no me lo puedo creer Pero este tiene Este arquero tiene Fernández Manches Coco Hasta acá llegó la cosa para el rival Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Y ahí vuelve cada uno a su posición Se terminó la contra Esta puede ser buena, transporta bien el balón La tiene pegadita la reña Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí van los pelotas en el área ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Debería la pelota no hay nada que hacer para el arquero! ¡Gol en propia puerta! ¡Qué casualidad! Pero en un jugador compañero Se le desvía Y esa pelota que entra La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Otra pérdida de balón En un momento estuvieron alejados Pero lograron acercar posturas Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno Ya se me hiciste castigo Tiene un cobrado y penal ¡Gol! 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 Uno a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Será un gol nada más Marito para salvar el honor Eso y sumar uno a la estadística Pero poco más Y poquito más Yo creo que esto lo único Por ahí cinco cambios puede ser ¡Gol! ¡Esto lo vio! ¡Esto lo vio! ¡Esto lo vio! ¡No! ¡No me lo puse! ¡Tres! Se terminó todo un ataque Se acabó bien la pelota desde el fondo de este equipo ¿Dónde sale todo? Por ahí la mierda Y ahora es pelota de ellos Grande... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Grande... Grande... Robert... Orion... ¡Nabina! ¡H他說 es un huntantín! ¡H rhythms! ¡Es un huntantín! ¡Hacks es un huntantín! ¡Gol! ¡No... culo, де! ¡Ma! ¿Será que se viene el gol ahora? Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Hay peligro en el pase, ojo Ojo, en este pase y ahora Marito, empezamos a manchar el papel El técnico local, en el próximo Parón del juego es un cambio Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Cuidado con esto y puede ser Y ahora qué decimos Marito Si lo que vendíamos era un partido Que iba a ser el equipo Ahí está el tercer Pelota que se va desviada Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Cuidado que puede terminar el gol Ha decidido el entrenador realizar un cambio ¿Qué me lo puedo creer? Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner ¿Qué momento Marito? Estamos con una mirada Pelota que cae directo a los puños del arqueo No me sale nada Otro córner Será córner Después que el arquero lo tire afuera Otro tiro de esquina más Mejor me hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saque desde el arco No, no lo voy a dar hecho No, no lo voy a dar hecho No, no lo voy a dar hecho ¿Dónde está? Se me acabó todo el partido Ya está, lo perdí Cuatro gols Se detenía el voluto ¿Qué intento lo va a remotar esto? Muy buen balón a la espalda de la defensa Ahí se viene el disparo Einton puede terminar en gol Para decorar un poco el resultado Nada más Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Mario anotan Pero les queda todavía mucho camino por recorrer Solo un gol de consuelo Sí, destinosamente este partido ya está definido No, dale, te arrastaste ¿Qué hiciste? Ahí va la pelota en el área No, no, no Vale, ahí Amarilla, amarilla Amarilla, amarilla Dale, siguen protestando, muchachos No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Iba para meter el gol olímpico de mi vida No No, no Dale, 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 dale Ojo Suárez Bueno Dale, ahí va Esa pelota es buena Cuidado Nánchez Coco No Buen corte justo a tiempo Acabo el partido Augusto Solari Yo ahora me lo puedo creer de resto Y ahora entra por la banda Ahí está para cruzarla Y le pega con el turo Ahí está Es un golazo Por ahí Maricarlo Formidable Y vuelven a ser un golazo Un gol muy lindo Nivel y calidad de juego Ahí están demostrados Y ahí Caracol Mario Como para hacer la alegría mayor Pero que tenga un poco de respeto con el rival Hoy ya les cajeron varios Sí, era la guindita que le faltaba al postre Este gol tampoco va a significar mucho Pero fue una gran goleada Se va a terminar el partido en los próximos sesiones Ah no, se le pasó Dispara ¡Está justo! ¡Atentos que continúe en juego! Ahí está, se quería Y ahora les toca festejarse a la larga la noche ¡Qué cagada que os he mandado! ¡Qué cagada que os he mandado! ¡Y ahora no me lo puedo creer! ¡Cinco a dos! ¡Ah, les quiero un insulto! ¡Acá está! se toma todo más alguien no va a jura jugar le agradecemos nuevamente yo no lo puedo creer franco que te pasó en el partido y defensa de porquería y también no ahora que no lo puedo creer cómo vamos a perder cómo vamos a perder contra estos tontos 5 a 2, voy a simular el próximo partido, y ya está, y voy a terminar, contratar a Gere, da, y Gute. 0 a 0. 0 a 0, estamos jugando para la porquería, che, estamos jugando muy mal, muy mal, muy mal estamos jugando, muy mal. Oh, contraboca, dale, muchachos, contraboca, lo voy a simular, lo voy a simular, me, República Checa me quiere, no. No, República Checa me quiere, dejate de joder, República Checa, andate, andate con otro detenio, ni siquiera sé como a la República Checa, no. No, yo no voy a ir a conferencia de prensa. No, no. Vamos, usuario, vamos, vamos, al fin he ganado, es una victoria. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video, si les gustó mucho, denle un hermoso like, quiero llegar a 10 likes para hacer una segunda parte jugando FIFA 20 modo carrera, capítulo 2. Bueno, nos vemos mañana, como siempre, en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!